¡Gracias por ver el video! 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 a los ejércitos, a la gloria de la gloria del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor le dé con ustedes. Con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Ustedes han oído que es el Hijo, Maestro Totólico, y odiaron a Santo el Hijo. Pero yo les digo a mí, a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Madre que están en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre manos y huevos, y hace caer la lluvia sobre juntos y juntos. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, Él lo compensa, merece. No hacen lo mismo a los republicanos. Y si saludan solamente a sus hermanos, que es extraordinario. No hacen lo mismo a los paganos. Por lo tanto, sea perfecto como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Como siempre, por favor. Padre María, ¿cómo hiciste? Sí, que ahora nos hiciste. En cualquiera de nuestras cabezas, creo que está como un amplio, como algo de entrada, básico, que Jesús siempre enseñaba las cosas para que uno esté en corto. Podríamos decir que hablaba infantilmente para que sean más morenos, para que nos conquistamos. Hablaba para llegar a esta razón. Y que el himno es sentir que dicen algo, oírlo, escucharlo, y decir que esto es para mí. Y poder sentir que la palabra te atraviesa. Tienen que decir, pero si me atraviesa, me está batalla. Y sin embargo, no es esa muerte que hay en palabras siguientes, sino que es la palabra de Dios, que es tan punzante como un cuchillo de doble pie, le dice el segundo Padre, ¿no? Llega hasta lo más profundo. Y qué maravilla es cuando uno todavía no ha habido la gracia de que alguna palabra llegue al corazón, de lo más profundo. Generalmente, las palabras que llegan muy profundo y al corazón no son las palabras que nos hacen bien. Y uno, hablando con las personas, la mayoría que viene a algún encuentro, a la charla, a la reflexión, a la edición espiritual, o cuando van a ver una terapia con un profesional, incluso dentro del contexto de la terapia católica, ¿no? Y muchas veces yo lo hice, lo que pasa es que me dijeron tal cosa. Y si no me lo dijeron por una palabra, de la infancia, de los diez, de la adolescencia, en otro momento, me lo dijeron por un gesto. Yo me sentía disfrazado. En realidad no fue disfrazado, porque después uno habla con la persona y uno interpretó eso. ¿Qué es bromao es cuando uno interpreta cosas que no somos de la mano de la verdad? Cuando uno interpreta cosas con un dedo de falta de claridad y que en vez de aplanar la pista del despegue, no hace más que arruinarnos el piso para que uno que quiere volar termine tropezando y se cayendo. Hay palabras que son viejas, ¿no? No sé si le ha pasado otra vez un castorazo. ¡Proma! Y uno dice, ¿y era para mí? ¿No era para mí? Por eso las palabras de Jesús son muy importantes. Y Jesús predica por la palabra. O sea, si uno dice, ¿cuáles son las formas de predicar? Es la palabra con toda esa caña de regresarnos, de construirnos, de transformarnos, de seducirnos, de sanarnos, si sigamos pensando, y tengamos en cuenta que es el 2023, 2023 años que esto es eficaz. O sea, la palabra es muy poderosa en el corazón del hombre, es el viento, y de eso como que hay, dirán, en la naturaleza de nuestro corazón es una sede de lo trascendente. Los entendidos dicen, la ontología del sujeto está llamada a encontrarse con esto, desde el ser más profundo, desde lo ontológico, como que nos falta una pieza del rasti, que la completa es la palabra. Y nos pasa a todo el mundo, porque uno dice, yo puedo no enganchar la iglesia, pero esta palabra es una desagrada, es que el mensaje es una desagrada. Como que hay una nota común en el corazón de todos nosotros, donde un pedacito del cielo baja y nos completa. Un pedacito del rasti, del rompecabezas, que uno lo armó todo y falta una piecita, y falta una piecita. Pero ya está, ya estuvimos, no, pero falta. O en la manera de levantarles y dejar una pierda de ladrillo. Luego hay que hacer que encontrar un ladrillo, no podemos estar así, está loco. Si nos falta un ladrillo, pusimos mil ladrillos, vamos a ponerle falta, si no lo es, se va a perder la vida. Y pusimos mil, pero nos falta uno. A veces nos falta uno para ser feliz, y a veces nos quitan uno para tener felicidad. Y a veces tengo todo bien, pero no hay que hacer un ladrillo. Entonces, en el diálogo entra el fresco. Vieron que debajo de la puerta hay un chiquillo de tapín, ¿no? Hay que verlo con esas cositas que pone debajo de la puerta, esas, no sé cómo se llaman, o burletas, o burletas. Y uno dice, pero se le dan de puerta, no se le ve que es, se le dan de pared, prende el chiquillo de para abajo. Yo le doy el chiquillo porque de la mañana me partí en casa. Quiere decir, quiero que se le quede. Y a todos, de algún lado nos entra el fresco. En la vida, de algún lado, todos ven nuestra estructura de que estamos armados, de que somos competentes, de que tenemos tantos años. Así como tenemos el solcito que nos abraza, y hoy en día es frío, uno estaba en el solcito, porque el problema es para la batería, y lo decía, es que lindo, un frío de abrir. Pero también sentimos ese chifre, que lo sentimos en el corazón. Y eso normalmente no sabe bien, por eso la palabra se actualiza. O sea, porque cuando lo sabe, no sabe entender del solcito, pero también sabe entender del chifre. Y viene clarificando. Por eso, lo primero que quiero compartir en la reflexión es, Cuidado con aquellos que vienen a confundirnos. Cuidado con aquellos que vienen a confundirnos. Santo Tomás de Antigua, cuando habla de virtudes y de vicios, habla sobre un vicio que es, para estar muy atentos, que se llama, que lo define como la curiosidad. La curiosidad es como una cuestión propia del sujeto, de la persona, de querer saber más, porque uno va a crecer, ¿está bien? Pero a veces saber lo que uno tiene que saber. Entonces, cuidado porque las camperas que se usan en el campo, son que el animalito mete la cabeza para comer el grano, pero no la puede sacar. ¿Sí? Entonces la televisión invita a la curiosidad, a la radio, que a veces tenemos nosotros un lenguaje de curiositas armado con este arte de la seducción, de hacer humo, él no quema, pero hace un humo, y vuelve a escuchar, la escuchar parece ser mejor a la mecía, es mejor a la mejor, el mejor, pero cuando lo conocen, no pasa nada. Es puro humo. La curiosidad se maneja en el humo. La curiosidad se maneja no la apariencia, se maneja la apariencia y no la esencia. La esencia, por naturaleza, hace horas y tiene pocas palabras, como la caridad, que se define desde la actividad y no desde las palabras. Hagamos mucho, mas sabemos poco, que nos defina nuestras obras más que nuestras palabras. Pero también hay gente que manejando la vida por el buen camino, se ha distraído y tiene ese arte de borrar por el codo lo que ha escrito con la mano, porque se ha distraído. Entonces, en una distracción, en un momento de la vida, por distintos factores, entonces, si hay algo que tiene Jesús es que no se ha distraído nunca, que no ha borrado por el codo lo que ha escrito con la mano, y que no ha invitado a la curiosidad para confundir, sino que ha llevado a la verdad. Y solo la verdad no serán libres. Y esto pasa en la vida de la convivencia, donde nosotros encontramos personas que tienen el rato de hablar lindo, pero de no decir mal. Un gran don debe tener espejitos desde el trumo, pero cuando uno estudia la vida, uno dice, pero todo bonito lo que te formulás, pero las pruebas me permito. Es como leer una botella con una fórmula y tomarla y decirle esto realmente que está diciendo la fórmula de esta bebida. Y sin embargo, las bebidas que no compartan la fórmula son incomparables. Por ejemplo, Coca-Cola. Que todo el mundo toma Coca-Cola, pero no dice la fórmula de Coca-Cola. ¿No es cierto? Estaba leyendo la formación para la gente fijada en una de esas cosas, se había terminado. Un poquito de filosofía, un poquito de teología, de otras cuestiones. Y recordaba la formación que yo tuve en los estesísticos locuras. Decimos que nos formamos en una ley corriente aristotélica-comunista. Es una manera de presentarla como uno puede decir, de psicología, que se donaría, con un turista, sintético, etcétera, etcétera. ¿Y qué quiere decir esto de aristotélico-comunista? Bueno, Aristóteles, si hay algo que se posunió mucho sin insistir, por ejemplo, que los sentidos se dan. Y que en este proceso de ir a la búsqueda y al encuentro de la verdad, se había que dudar de algo era de las apariencias. Las apariencias. Que también lo dice Jesús, evidentemente, ¿no? El lobo vestido con piel y lo ve, pero no sé si se suena. El zarazazazo, el zarazazo, el zarazazo, el zarazazo, el zarazazo, el zarazazo, el zarazazo. Bueno, bueno, entonces Aristóteles, con el recurso que tenía en su época, los hizo sentar todos los académicos y le mostró el vasito transparente, el vasito de wire y le dijo, ¿qué tengo acá? Tenía un lápiz. Un lápiz. Ustedes habrán hecho la experiencia con la población con la vida de que cuando uno pone el lápiz en el agua, ¿qué pasa? la imagen parece que es nada a la noche cuando llegue te enseña en la iglesia vos vas a escuchar el monstruo y el cura te enseña física la mierda física es la expresión de Dios usted pone un lápiz que es reto y usted dice, ¡terrón que está durado! deja de tomar marihuana dice, yo te he mostrado que está durado pero por eso es un paso transparente y la imagen que refleja es un lápiz que está durado entonces aquí no te dice empecemos con esto si yo jamás vi un lápiz derecho y me muestro en esto ¿qué pienso? que los lápices están durados si nadie me osaga y me explica yo voy a pensar que lápices entonces vivimos a veces en las valiencias si nadie me dice que la persona es más allá que la valiencia y que conocer a la persona es conocer la vida conocer los gestos conocer la conducta uno puede vivir vivimos en una sociedad de la apariencia valorando al otro por la pinta valorando al otro por la cara valorando al otro vaya a saber por qué y perdiendo ningún término Aristóteles planteaba esto de la manera que lo toma tomada al niño tomada al niño lo sistematiza con actos concretos de la reflexión para poder pensar en el misterio de Dios y de ahí lanzan las cuestiones cuestiones de disputas las preguntas cuestiones que uno tenía que pensar las preguntas intelectuales que no eran solo en uno uno tenía que pensar y el lápiz el derecho un torcido si vio baja no baja sino que lo que hacía Tomás era cuestiones de disputas en grupos de personas entonces agarró y formaba un bando un bando era lo que planteaba esta teoría el lápiz siempre fue doblado y el otro bando presentaba un nombre que es la apariencia porque las apariencias se dañan y los ojos que siempre ven las tres cosas son los sentidos se dañan entonces y a partir de eso ¿cuál era mejor que entonces el conocimiento? entonces si la vía del conocimiento la razón si la vía del conocimiento son los sentimientos si la vía del conocimiento entonces se empezaban a discutir no para pelearse sino para encontrar la verdad y fíjense que hoy discutimos para pelear dentro de la iglesia que el padre furaba y que el padre vengana que la carterista furaba que la carterista vengana que el obispo este que el obispo el otro todos curaban bien y nos tiramos las frutas en el cubo entonces uno dice y la discusión ¿a qué lleva? a uno de los gestos de altimania más básicos del demonio es dividir la división Aristóteles se temía que uno de los caminos para llegar a la verdad iba por tres días la primera vida la escucha la escucha implica oír e interpretar el otro cognitivo por naturaleza oye pero no quiere decir que escucha porque uno puede estar oyendo a alguien y pensando lo que uno quiere y no lo que el otro me está diciendo cuántas veces alguien me habló y yo en vez de estar escuchando me adelantaba la respuesta que le iba a dar tal vez me pasó o hablar con alguien y que yo pienso que me está diciendo que viene y lo loco que usted dice que me va a pedir nada y en realidad la señora cuando termina de decir que no o no viene a pedir una ayuda de que recemos y en realidad lo que diría era que estamos un orgullo de arriba entonces uno puede anticipar si uno puede poner cosas de la cabeza a uno oír e interpretar y para oír y interpretar no solamente necesitamos tiempo sino un ejercicio que es aprender a oír a nosotros mismos a interpretarnos a nosotros mismos porque no es que uno naturalmente lo oye al otro por el oído y lo interpreta así a uno uno tiene que tener como los otros que seres de la vida cierto tremen cierta gimnasia cierto entonces el tema es cuántas veces estoy capaz de saber de entender que no me está pasando qué es esto que estoy sintiendo qué es esto que quiero qué es esto que adreno de dónde viene hacia dónde va y a veces nos pasa que uno no sabe por qué lo que está sintiendo por qué lo que está sintiendo por qué hay un control entre la cabeza y el corazón el corazón y la cabeza por qué me muero con todo por qué siento que todos están enojados y hay un prisa entonces el acto de escuchar se decía el doctor que se aprendieron y ahí está para tener un segundo momento de esto podemos seguir hablando de esto pero vamos a contar ahora porque no vamos a ir a la clase segundo momento el asunto el asunto que va que va de la parte de las emociones y si hay algo que produce asunto una novedad cuando a uno le llega algo que uno no tenía en el horizonte de lo previsto nosotros vivimos previendo todo vivimos buscando seguridades y a veces nos pasa que por estar tan seguro como las rejas que tenemos en casa perdemos tanto para decir que vino vos sabés que brome algo que nunca había probado y es exquisito un manjar o un vino o un paisaje nunca había visto la traversada desde este ángulo de casa donde le pega junto al carácter el asunto de decir vino alguien y me dijo esta cosa que me edificó pero no que también estamos llenos de asuntos negativos entonces en realidad nos da bien menos nos cerramos entonces hacemos la armadura la armadura para la supervivencia con todo lo que conlleva la armadura se pierde el movimiento no perder el carajal de tu armadura hay mujeres desde la época de esto a que les insistía en la escucha voy a interpretar no perder la capacidad del asombro y habría que preguntarnos cuando el tiempo hace de mi último asombro para ver y como lo de escuchar es oír y interpretar que uno ejercita en uno también preguntamos a cuantos hice asombrarse para el día cuantos alrededor mío en cuanto tiempo puedo evaluar porque yo fui porque yo dije porque tuve un pecho lo reto ahí que diga gracias que lindo que se quede sin palabras se le llenen los ojos del brillo de una larga y vos serás sorpresa porque el asombro va acompañando muchas veces de la admiración y de el silencio entonces preguntarnos si yo soy capaz de construir en la vida de los asombros que no estoy hablando de plata y de regalos la presencia el asombro de la búsqueda de la verdad el asombro de clarificar el asombro de no gastar tiempo en lo que no tiene razón que ser si yo en toda iglesia vengo a buscarlo a Dios pero vengo a buscar el Padre apurado o el Sultano o sea si yo logro asombro en la iglesia de mi encuentro con Dios o mi asombro en la iglesia depende de qué entonces de ahí nace preguntarme para qué esto es mi iglesia y porque no tenía nada que decir y mi bebé como lo maté solo recién que lo escuchó a este pecado no el tema es cómo logro en mi vida de fe asomarme con mi encuentro con lo que hay y no pero yo no me asombro y cuántas veces te lo pusiste como prestigio porque tal vez uno puede decir Dios no me asombra porque tal vez te estuvo asombrando pero cuando estabas tan apurada y apurada y no lograbas más que oír no podías interpretar porque siempre estás a mí ni siquiera te escuchás a vos mismo no escuchás a tu cuerpo no escuchás a tu familia si los oí hablando 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 diciendo diciendo y hace tiempo que no te asombraste entonces como que la capacidad también de asombrar a otros y muchos miembros que se asombran quiero levantarme y que no sea una sensación de arreglía y de esperanza que me asombra que viste que me levanté hoy y lo tercero la humildad Aristóteles decía que en este camino la sabiduría a la perfección había que saber escuchar había que pedir la gracia del suelo y había que pedir la gracia de la humildad la humildad es aquel que si él está dispuesto a escuchar al otro a valorar al otro a la deseen al otro a entender que no es el que lleva toda la verdad y uno seguro que hubo un mal y por este también humilde pedir perdón el saber hacer un paso costado con más distancias de los lugares donde uno no tiene que estar la curiosidad porque a veces la curiosidad lleva a que uno quiere estar en todo sin estar en nada y cuanta gente son opinentos el opinento es ese maligno que dice de todo sin saber nada en toda familia hay opinentos de toda iglesia cuando uno dice que no se trata los opinentos entonces esos opinentos sabedores de todo que en realidad no dicen nada o que dicen todo y no saben nada la humanidad entonces uno dice bueno yo estoy pensando furada y furada claro porque no escuchaba y unía y siempre simonía no era capaz de los otros y menos humilde porque siempre señalamos con el dedo por casa porque el tema es como construyo yo mi sabiduría ok mi sabiduría entonces dime con qué andas y te diré el querer porque si para mí la sabiduría es una de mis aspiraciones mayores no voy a dedicar tiempo en dedicarme poniendo nervias poniendo expectativas en aquellos que no pueden darme más de lo que me dan y voy a buscar a otros que me puedan sorprender entonces uno empieza a tener elecciones elecciones para decir si yo no me quiero lastimar obviamente no tengo que estar dominando por estos lugares que son guiñados con milas de por sí y si camino por esos lugares tengo que tener una obligada de decir a alguien que tengo experiencia de enseñar que era lo que naturalmente hacíamos cuando le pedimos a los mayores que no se fije y hoy fíjense que se te vio el ánimo de pedir consejo yo me nací toda que joven lo dice que alumno lo dice o automáticamente en vez de hablar con alguien googlea y ahora que está la inteligencia artificial le dice bueno cuando antes uno se sentaba con el otro no vía niki no vía zoom no vía biochamada y se dedicaba el tiempo lo que no es a los ojos entonces en esta sociedad y en la cultura de la pantalla por decirse la desfile pospandemia hemos perdido la capacidad de sentirlo porque no era un hijo experimentado dentro de un momento sentido y entonces el sentido nos da esa capacidad de nosotros esa capacidad de escuchar porque la escucha también qué rostro pone qué movimientos hace el otro escuchar significa ver que vea mi pastilla oír lo que dice y ver en qué circunstancia transpiraba temblado y eso le pone un énfasis y le faltaba sangre y se convodía entonces hay un énfasis y qué dijo simplemente simplemente le dijo perdón pero de la manera que me lo dijo no me nació que me ha pasado basta basta porque le habló con su cuerpo se me sacó entonces en los tiempos de la edad mediada por los medios nosotros que escuchamos un grito que trasciende a los medios porque por su palabra que llega al corazón en la historia se le puso una cuestión trascendente y llega a nosotros tenemos que pedir al Señor la gracia y empezar a preguntarnos cómo escuchamos y qué escuchamos si escuchamos lo que nos están diciendo lo que queremos escuchar si tenemos tiempo para escuchar si nosotros escuchamos si somos capaces de discernir e interpretar discernir e interpretar lo que nos estamos diciendo acá porque tal vez lo que nos estemos diciendo acá es muy real pero el discernimiento y la interpretación no es bueno ni conveniente ni necesario yo conmigo nosotros y bueno ni necesario ni conveniente yo conmigo nosotros y de qué conmigo el grato máximo está para el discernimiento de la palabra nosotros y Jesús tenía esa particularidad que sus palabras trascienden el tiempo y en esto de trascender el tiempo las palabras llegan a nosotros para que no respondiera que sea trasciendido entonces lo primero que nos invita el Señor es no quedarnos parados de la historia no quedarnos parados en el ayer ni el ayer lo mejor ni el ayer lo peor no quedarnos un momento de la memoria sino construir un presente hacia el futuro y preguntarnos con qué condimentos cuento de mi verdad de mi escucha de mi interpretación de mi discernimiento de mi humildad de mi asombro para poder yo construir uno diferente mío mío no voy a cambiar la teoría de ti no voy a cambiar la teoría de San Antonio no voy a cambiar pero un mío va a salir y ser contemplativo y capaz de asombrar mirá que diferente camión de la Nietzsche a un chico alto mirá que distinto es la plantilla de ojos en el encontro del fresco de que con el alma mirá que manera agraciada tiene fulano de saludar que no se compara a la cara de fulano que cuando saluda parece que te está mirá que manera agraciada tiene fulano que al decir transparenta de su alma una riqueza y el otro que en su silencio transparenta un vacío y esas cosas son las que complican porque si no vivimos un camino en los factos entonces en realidad se resumen en el tipo que ahora me levanto porque no me cuento que hago con la copa que no tengo el mando que los problemas que hay todo eso es real pero eso es verdad absoluto y uno la va a tener que vaya absoluto cuando se enferma cuando uno se enferma dice ay hubiese dedicado más tiempo a estar junto cuando uno se enferma dice o cuando tiene una crisis tiene un problema ay yo dice o cuando pasan los años dice si los chicos fumaban menos cuando eran joven cuando eran joven si yo sabía que vino a tomar el tempón lo hubiese fumado claro que en ese momento te desean dejar cigarros porque es un sopa ¿no es cierto? entonces le pido a Jesús que le dé la gracia de que su palabra inunde nuestras palabras para que nuestras palabras en el corazón no tengan eco sino que nuestras palabras que encuentren lugares llenos no vacíos porque el eco se produce de vacíos ¿no es cierto? que encuentren lugares llenos para que seamos capaces de acomodarnos y ya que no vamos a Socrates ya que no vamos a Socrates ya que no vamos a Hictor tenemos una palabra para todos que decía que el de mi uno es un ordenador ojalá que tengamos un Espíritu Santo que nos ordene también la cual es el de mi uno para que a veces nos demos cuenta de que nuestro problema no es que nos faltan cosas sino que no sabemos que las tenemos y nuestro problema no es que que nos faltan cosas sino que la tenemos de Socrates entonces le pongo demasiado interés demasiada atención a cosas y ya muero y después nos reí con el suelo que así sea gracias gracias Mario intentamos algo intentamos vamos a presentar la sorpresa y vamos a a hacer la torre la reía la reía la reía muchas cosas de mi mismo porque si fuera un vestido sin vergüenza hubiese atarrado la la primera lectura y la primera lectura habla justamente de de la necesidad de dar de la necesidad de poner la colaboración entonces se hubiese contado sobre eso y con eso le pido con todo la pasada pero intelectualmente no me lo puedo permitir no porque el valor la mente es la verdad es la fe pero digo espero espero que también se distingan en su generosidad estaba ideal para agarrar y ganar espero que también se distingan pero no he distinto así que ojalá que recuerda con pedirle a Dios que le den mucho y que la paz también le da de la vida mandamos el cambio se puede decir la sangre del Señor, se convierte en agua, el Padre divino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor, compartimos la misma unión, somos tíos del mismo celebrador, un bolillo con la vida, nos tributa con dolor, Dios nos acerca y guía en el amor, un bolillo con la vida, nos tributa con dolor, Dios nos acerca y guía en el amor, como la luz que ha hecho el mismo mar, como notas que deje en su cama, como notas de agua que se juzguen en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como notas de agua que se juzguen en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Recen, hermanos, para que el sacrificio que es un hombre de ustedes, sea agradable a Dios, Padre, todo poderoso. Padre Santo, te ofrecemos el sacrificio de la hermosa, y te suplicamos que cede la fidelidad a nuestro servicio, por intercesión del Santo José, a quien cumplir con el amor, 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 que vive en reino por los siglos de los siglos, que el Señor entre con ustedes. Padre Santo, le dices, no cumplir con el amor, levantemos el corazón, le damos gracias al Señor con su poder. Es tu ilusión y es necesario. Es verdad que es justo y es necesario, porque San José es el hombre justo que viste por esposo a María, madre de Dios, el servidor fin y prudente que pusiste al reto de tu familia para que haciendo la bendición de tu padre cuidara a tu único hijo por un servidor por obra del Espíritu Santo Jesús Señor de Dios por él con los ángeles te adoramos cantando a una sola voz saludo es el Señor Dios del universo llenos de estar los cielos y la tierra de tu gloria hosana en el cielo hosana en las alturas bendito es el que viene el nombre del Señor hosana en el cielo hosana en las alturas bendito es el que viene el nombre del Señor santo eres en verdad Señor y eres fuente de toda la santidad por eso le pedimos que santifiqueces estos dones por la imposición de tu Espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor y luego cuando ella se ha entregado a su pasión voluntariamente se ha aceptado por lo que más que te dio gracias se lo partió y lo dio a sus discípulos Dios dice tomen y tomen y tomen tomen porque esto es mi cuerpo que será entregado por los de Dios de ningún modo acabó la cena como el Cádiz podió darle gracias y lo pasó a sus discípulos que se va a derramar por los de Dios y con muchas alegradas agravización y que no sea dentro De nada del Señor que no sea ù asistamos a celebrar ahora que moría de la muerte y la resurrección de Jesús, te ofrecemos al Padre Vida, al camino de salvación de las gracias, y te pedimos únicamente que el Espíritu Santo convengue en la unidad a cuando participamos del pueblo y santo de Cristo. Acordate de tu Iglesia extendida por toda la Tierra, y con el Papa Francisco, rectorico Marcelo Julián, que vamos a vivir en la perfección de la unidad por el amor. Acordate de nuestros hermanos difuntos, unirados a la inicia de la misa, especialmente tu hija Ana, Roque, Abel y Antigua, y de todo lo que amólico de tu misericordia, admitiros a contemplar la luz de tu ropa. Tener misericordia de todos nosotros, para que con María Santísima, Nuestra Señora de Juan, patrona de nuestra patria, San José, San Antonio de Pazdoa, y cuanto viviera en la humanidad, merezcamos por tu Hijo compartir en la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por esto, con él y en él. A ti, Dios, Padre, con mi potencia, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda luz, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a empezar juntos. Padre, Padre, Padre. Salmos. Padre, 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 Espíritu Santo. de todos los mares y concedemos la paz en nuestros días para que ayudamos por tu misericordia vivamos siempre libres de mi casa y protegidos de toda la transformación mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús que le diviste a tus apóstoles en la paz les dejo mi paz que estoy no tengas en cuenta nuestros pecados ni a la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedemos la paz y la vida tú que vives en reina por los siglos de los siglos Amén que la paz de Jesús estén en su hermanita con cada hombre con cada hombre démoslo para la hermana de la paz Amén 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 Ordeno de Dios, querida, el pecado de este mundo, en piedra de vosotros, en piedra de nosotros. Ordeno de Dios, querida, el pecado de este mundo, en piedra de vosotros, en piedra de vosotros, en piedra de vosotros, en piedra de vosotros, en piedra de vosotros. es el que grita en el campo del mundo dichosos nosotros felices y invitados a la cena de este mar Señor yo soy un hijo de Dios en mi casa pero no va a ser en mi casa para estar en mi casa nos acercamos a comunidades a la comunidad que es cierto que nos ha ido a la vida claro está que cuando uno se acerca a la comunidad el movimiento aprendido por la finalidad de salir la boca de la mano pero es un movimiento espiritual nosotros venimos a recibirnos a Jesús toda la iglesia toda la iglesia todo el mundo vive de la presencia de Jesús en el Padre y el Espíritu o sea pensar un poquito ha logrado sostener a la iglesia y la sostiene durante crisis todo es la bestia la hostia el resto es la fe de uno pero acá está real entonces una técnica les comparto cuando voy a acumular no solamente me abro la boca o las manos me voy predisponiendo abriéndome abriéndome interiormente así como cuando uno va a dar un abrazo no es el movimiento solamente de los brazos hay un movimiento emocional en el aparato del fórax del binocardio hay todo una variación en la respiración o sea hay todo hay una manera de pararse cuando uno está para tratar un penado uno se predispone cuando uno está manejando entonces que no sea solamente caer en esa frivolidad del cuerpo olíban a la herida de todo o de volver a decir el cuerpo de mi hijo ni tampoco hace falta estar adelante haciendo así porque no tampoco agarrar la hostia a hacerse la semana de la luz por la hostia ni llevar la hostia a pasear a casa que se le cae adelante pero venir a ver cómo abriría la puerta de mi corazón yo quiero sentir que voy caminando y cada paso voy ampliando yo cada paso voy ampliando yo cada paso voy con las manos y voy a que se viera yo quiero que se vea yo quiero que esa fuerza de Cristo al poner la mano me trascienda la mano y que entre me explico porque si no es ay no tenía luz para nada como dicen los chicos de la primera comunión eso era la hostia mami claro porque quedaron en lo de los sentidos y los sentidos se dan entonces no tiene gusto a nada porque no entendieron porque no trascendieron porque no hicieron la experiencia del pueblo se lo comparto con la enseñanza en otras disciplinas movimientos de elevación interior acompañado de la postura acompañado de la respiración hasta el movimiento etc no hay que traer eso yo creo vosotros los católicos también me acerco con la calladía de un católico de una católica con una idea pero voy entendiendo que yo quiero que esté acá yo voy pensando no mira quien vino y está yéndome no yo voy pensando que lo voy a recibir entonces cuando lo recibo me posee porque uno piensa que uno lo posee no no vos sos poseída poseída por él se acuerda a Tomás y te toma pero hasta dónde lo he dejo entrar entonces al comando ¿por qué me arrodillé? porque le digo hasta el último rincón de mi cuerpo quiero que estés vos hasta el último techo de mi alma imagino que estés vos o sea como el ruido golpeado cuando hablamos en el sonido del cráneo cuando uno hace canto un módulo y escucha como mira el cráneo no le toca el cráneo que está liberando abre el pie de su plazo no acá la verdad dice su plazo parece que está loca la pónca de la mano también lo hace en ti como vida cuando abre bueno hacen cosas en nosotros no somos lo que no nos creemos sinapses monas bla 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 es que la peritoría de eso se combina la peritoría también es entonces sabiendo me acerco en un trabajo interior que dice la gente ¡Abra, bronza! yo vengo yo voy caminando abriendo la apertura que en otra disciplina se dice ¿eh? esa de la apertura en el rey eso a ver ya no lo hicimos mucho antes ya cambiamos con el rey pasa que no lo tenés entonces para que vos me poseas y yo me meti ¡bra! en el pan del cielo entonces ya soy un rey que tengo otra cosa es esa gracias 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 Señor Dios, ven a mis vidas, ven a mi alma, ven a mi ser. Ven a mi, a mi, a mi, con tu presencia, ven a mi, ven a mi, con tu такой llaman, ven a mi, con tu amor. Guíame, guíame, con tu presencia guíame, guíame, con tu bondad guíame, guíame, con tu amor. Ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Sáname, sáname, con tu presencia guíame, sáname, con tu bondad guíame, sáname, con tu amor. Ven a mi vida, ven a mi ser. Ven a mi vida, ven a mi ser. Amén. 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 adecuado por ellos. Después de habernos renovado el cerramiento de la vida, concebemos, Padre, vivir siempre en santidad y justicia por la intercesión y ejemplos de San José, el hombre justo y obediente que te sirvió con mi realidad, para que pudiera llenarse por el sitio Dios Santo, por Jesucristo, nuestro Señor. El domingo celebramos con el encuentro comunitario, seguimos celebrando la fiesta de San Antonio que fue la semana pasada, que en la fiesta recibimos señor López. ¿Alguno vino la semana pasada a la fiesta? Le doy gracias a vosotros, se fue muy contento de estar acá en San Antonio, un cuerpo ánimo y gracias por su corazón estar marcado por la comunidad. Así que estuvo muy agradecido que hayamos convidado y guarda grandes y hermosos recuerdos de amigos, de haber generado realmente. Así que el término con una gran calidad linda para ir invitando, ¿no? El domingo vamos a celebrar este domingo 25 con un encuentro comunitario. Lo que vamos a comer es alcanada. No se vende comida ni bebida, cada uno trae lo que toca, lo que come. Y siempre se lo miran compartiendo, el dinero se lo miran sobrando. Y ahora trae cocinas dulces y se da el té, el formate. Y de idea que pasa música, contratamos otros números artísticos. Mi padre se ha ido a nosotros, por ejemplo, cantando, sabemos que... Bueno, después de que yo quería algo para el libro que me encuentro y hemos todo renovado. Así que, nada, estamos todos invitados. Y no solamente nosotros, sino a propiedad con quienes que acabamos. Necesitamos hacer una avanzada de gestos y actitudes diferentes a los que van gobernando el corazón de muchos. Todo el medio de trata, el programa, el todo es un cliente y pica. Acá estamos todos invitados. Acá no hay estado, es un año económico, o sea, decirles, señor Domingo, dice adiós, breve, y después a la celebración. Estamos todos invitados y nos olvidamos afectar a otros, ¿eh? Va a ser muy rico. Incluso hasta los rondeos, porque esas son grandes, se me digan eso. Y insisto esto porque todo pasa por los económicos, los monjerosos, y no, no es así nada. Intentan todo lo que estamos logrando. Bueno, también gratis, y, o sea, sin título oleroso, porque gratis no es, porque la gratuidad implica el tiempo de viernes, y los viernes hacen la clase de apoyo, por eso no es gratis. O sea, porque no es eso de los que tienen que ir a la comunidad, pero no es gratis. Hay gente de la comunidad que alcanza el apoyo a los viernes a las 15 horas, para los chicos del colegio. Yo ya voy a esperar que se extiende un poquito más esto, se afianza, y una vez que ya les han pensado, quieren ir al colegio de la cara a la vuelta, contarle a la directora de esto, que es un servicio importante. A veces los mamás dan nada más, que no tienen tiempo, o otras cuestiones. Entonces, si hay gente de la comunidad que comparte lo que sabe, les toman la bebida. Y como están viniendo chicos, muchos chicos, se amplió también los martes a la mañana. Así que vamos a empezar los martes a la mañana, por el desayuno, y después del desayuno, la clase, y el alineo que tengo, que yo ya lo compartí con la gente que hablamos de ese grupo, que sea también un martes, porque es un almuerzo. Entonces, vamos a ver si funciona, sería el desayuno, la clase, y bien mediante, llegar a hacer un bici, o algo para que vean. Es un sueño. Bueno, en lo concreto, ya están los viernes, se salen también a las 15 horas, y estamos organizando para empezar también los martes a la mañana. Pero bien, chiquita. Así que bueno, compartir eso. Voy a dar una revisión final desde acá, formalmente ya les interesa concluida, a todo seguido voy a poner música muy tranquila, porque se los centros, bueno, han dicho que en el cielo, así que vamos a hacer un poquito de música, y voy a recorrer el texto con Jesús, y voy a pedirle a Jesús que les tome, que yo ponga el cuerpo nada más, para aquellos que quieran recibir la diversidad, con la foto, con sus amigos, también, ahora en el cielo, o sea, piensen, quiero tomar por familia, la respiración que hace todo se pasa a Jesús, y respiro, para mí lo visual, es lo mío, para mí lo auditivo, a ver, quiero escucharte, para mí lo que es tésico, quiero sentirlo, o sea, hacer ese conocimiento de la clinicidad de cada uno, para trascender el espacio del 40 por 40, donde estamos parados, y saltar el infinito, que por eso está reformando, no se le tiene nadie a Leo, porque no se le torna, para hacer un salto espiritual, ¿cierto? Entonces, el gesto de la paz, el gesto de la mirada, el gesto de formarse, hay un lobo, ese es el espacio, ese es el momento, y después de eso, a lo que dicen, hacemos el gesto de la imposición de manos, yo no tengo ningún poder, no tengo el poder padre, porque hay mucho que hablar de padre, pero los puros son los que somos, somos buenos, somos intercesores, entonces yo lo que le digo a Jesús, que si usted está en su bondad, me use, como me usa, como por la consagración, mis manos fueron consagradas, para consagrar, que me use también, con esas manos consagradas, para consagrar, para que aquel que toco, el que toco, tiene de la gracia de moverlo interiormente, y ayudarlo, a veces es en la salud, o en cosas espirituales, por eso a veces se produce el perú, una vez que nos afloja, y yo no me acloque, quedo tranquilo, que si me muevo con gente, Jesús ya no es el que no piensa, pero el tema es, mirar la búsqueda que está arriba, y curarse el puente, como a veces nos miran a la altura, ay padre, no me miré, se tiene que casar, mirar a Jesús, mirar a Jesús, por eso, se nos ocurrió, vamos a dar muy buenas luces, y le ponemos a un rector, incluso, porque entre ver el etapa, y ver a Jesús, y ver a Jesús, entonces, cuando lo tenemos acá arriba, le ponemos a un rector, ¿sí? Bueno, veo que hay mucha gente, que vino por primera vez, de la parte de abajo, que vino por primera vez, bienvenidos, un fuerte aplauso, ¡Gracias! Gracias. Señor, le creen con ustedes, nos bendice Dios, el que es, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, la misa realizada, continuamos para el día y el día más, que no hay22, unaольш 135, Gracias. Todos, todos, como todos, estamos Suzukohu, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!